La práctica deportiva es uno de los mayores factores de riesgo para sufrir una tendinopatía. Las lesiones no suelen producirse por golpes o caídas, sino por un mal entrenamiento o la falta de adaptación al terreno. ¿Cuáles son las tendinopatías más comunes en los corredores? Pues la más famosa, la más conocida es la rodilla del corredor, que es un dolor en el exterior de la rodilla, la tendinopatía de la fascia lata, el tensor de la fascia lata, la del tendón rotuliano, que es el frontal de la rodilla, aquí delante, y también la del tendón, el tendón de Aquiles, el que une el sóleo con el talón.